Voy a poner a ustedes una gráfica de Estados Unidos con respecto a diferentes países en el ORBE. Y ahí lo estoy publicando incluso en las redes sociales, en Twitter y en mi Facebook, para que nos demos una idea de lo que representa Estados Unidos con respecto a algunos países. Por ejemplo, Polonia tiene la economía en Producto Interno Bruto equivalente al estado de Washington. Vietnam tiene una economía equivalente al estado de Oregon. El Reino Unido, todo el Reino Unido, la comunidad, la mancomunidad de las naciones de Inglaterra, es equivalente a la economía de California. Por decir, la Florida, el estado de la Florida, representaría a México en Producto Interno Bruto, nada más el estado de la Florida. Por decir algo, toda la economía canadiense, en términos de PIB, es el estado de Texas. Toda la economía. Por decir, el estado de Oregon, perdón, el estado de Idaho, es el equivalente a Siria. El estado de Nuevo México es equivalente a Venezuela. Y así nos vamos, ¿no? El estado de Carolina del Sur es equivalente nada más a Taiwán. Y así nos vamos. Es impresionante la cantidad de países que, sumados todos, representarían a la economía norteamericana en Producto Interno Bruto. Y estoy hablando del Producto Interno Bruto del 2018, en este comparativo muy interesante que se hace, de cómo está la economía norteamericana comparada con lo que serían otras economías del mundo.